Ahorita funciona el plato del agua caliente Viajando con Chumi Hola amigos, bienvenidos a Viajando con Chumi En esta ocasión nos fuimos hacia el occidente de El Salvador Específicamente las cascadas conocidas como el Salto de Malacatupán El cual se encuentra a 92 kilómetros de la capital San Salvador Para llegar tienes que dirigirte por la carretera hasta Huachapán E ingresar al municipio de Atiquizaya Desde ahí aproximadamente 5 kilómetros más adentro se encuentra nuestro destino La carretera posee partes de tierra y partes de asfalto Pero llegamos sin problemas en nuestro vehículo sedán La ruta para llegar a este lugar es bastante accesible y muy segura Algunas personas prefieren visitar Malacatupán por medio de agencias de viaje Las cuales ofrecen la guía turística y todo lo necesario para que disfrutes de la experiencia En Malacatupán se encuentran las únicas cascadas con aguas termales existentes en El Salvador Lo que lo convierte en un atractivo turístico único sumado a la belleza de un terreno natural La temperatura de sus aguas puede andar entre los 30 y 35 grados Sin embargo hay que tomar en cuenta que esto es posible ya que existe la unión de dos ríos El río de agua caliente y el río Kiros Siendo el primero que posee aguas termales El salto como le llaman los lugareños cuenta con tres cascadas Con una altura de 12 metros aproximadamente Donde las personas realizan el famoso salto De ahí que viene el nombre salto de Malacatupán Su agradable temperatura hace que quienes se sumergen en sus aguas Disfruten de un spa natural para toda la familia La hacienda San Roque ofrece la entrada general de un dólar por persona Y niños menores de 12 años no pagan un grado Para dejar el vehículo hay que pagar dos dólares Motos un dólar y microbuses pagan tres dólares Como ven estamos llegando El acceso hacia las cascadas es bastante rápido Te tardas aproximadamente 2-3 minutos en bajar hasta la zona Y es bastante accesible Siendo el bileño Salto de maíz ¡Más de 1, 2 veces ! Salto de maíz Siendo el estado de maíz Para visitar el salto de Malacatupán debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Se permite llevar todo tipo de alimentos y bebidas. Algunos preparan su comida en el lugar. En el lugar hay ventas que ofrecen comidas de refrescos e incluso hay un restaurante. Lleva suficiente agua ya que la temperatura de Malacatupán suele ser muy caluroso y te deshidrata bastante rápido. No olvides tu repelente. Existen muchos insectos que podrían ser molestos así que es mejor llevar tu propio repelente en lo personal dentro del mayor inconveniente. Aunque una de las atracciones de Malacatupán son los saltos desde las cascadas lo mejor es que no lo hagas sin una supervisión de algún día turístico o lugareño. Si llevas niños o adultos permanece muy pendiente de lo que hacen y cuando caminan sobre las piedras cerca a las cascadas ya que puede estar muy resbaladizo y ocurrir un accidente. Por último y uno de los más importantes lleva tu propio recipiente de basura. Demuestra tu educación y responsabilidad con el medio ambiente y toda la basura que llevas contigo pues que regrese contigo hacia un lugar donde puedas depositarla. Recuerda que turistas extranjeros y nacionales visitan la zona y la basura puede afectar la imagen del lugar y el turismo del país. Hay varios accesos para poder apreciar las cascadas donde puedes tomarte tus fotos y grabar los videos si quieres. Guén. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahorita se hicieron el plato del agua caliente! ¡Cabá! ¡Suscríbete! 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 ¡Pausa ahí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.